Saba daba, saba daba, yaba daba no Y amo al rock and roll, y amo al rock and roll Un, dos, un, dos, tres, cuatro Cuando estaba muy chavito, oí mi primer rogando De volada el ritmo, de la música febreño Me aprendí unas canciones, y las empecé a cantar Mi jefe me compró una guitarra, y aprendí a tocar Dos, tres rolas de los Beatles, los Ors y los Stones Fueron las primeras, que me aprendí También rolas de los Locos, los Rebendes y los Sting Tops Ahora ya mejor invento mis propias relaciones El rock and roll, me enseñó el camino Me iluminó la existencia y me prendió El rock and roll, me enseñó el camino Lo único que a mí me prende es el rock and roll Saba daba, saba daba, yaba daba yo Y amo al rock and roll, y amo al rock and roll Y amo al rock and roll, y amo al rock and roll Y amo al rock and roll Y amo al rock and roll ¡Llámano la ropa! He conocido a mucha gente en el rock and roll El rock me ha hecho conocer a gente muy importante He conocido músicos, poetas e intelectuales He conocido deportistas y líderes de opinión El rock and roll me es el gran camino Me iluminó la existencia y me prendió El rock and roll me es el gran camino Lo único que a mí me prende es el rock and roll Sie-saba daba, saba daba Я-va-yaba yo Yo-vo-a-t-o Yo-vo-a-t-o Saba daba, saba daba Yo-vo-a-t-o 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 Gracias por ver el video.